Hola y bienvenidos a la sección de Caminando en Fe con Imanol. Yo soy ImanolPGN, me puedes seguir en Instagram y también me puedes seguir en TikTok, en YouTube, Facebook, todo. Bueno, me presento, me llamo Manuel, no Imanol, es mi nombre artístico, pero me puedes llamar como quieras. Me hubiera gustado llamarme Pedro, eso para algún curioso. Bueno, el día de hoy vamos a leer el Salmo 23. Vamos a analizarlo. Dime mi nueva Biblia. Le regalé la Biblia a un tractorista el año pasado, el año pasado entregué 7 Biblias. Así que si no has entregado ni una, corre, píllate en Amazon, en Ferretería del Campo, 3 Biblias. Y a esos amigos tuyos, dáselas. Además, si no confías en tus capacidades como alumno, confías en las capacidades de Dios como profesor, seguro que él no te defrauda. Bueno, vamos con ese Salmo 23. Os recomiendo siempre la Biblia con un hielo. Una ventaja competitiva increíble. Por cierto, creo que me está haciendo cambios de luz por la sombra. Más luz, no pasa nada. Es el primer vídeo, no nos vamos a agobiar. Por favor, para esos escritores de la Biblia, el Salmo 23. ¡Qué famoso! Díjamelo en una página. Chiquito mío. Chiquito mío. Te voy a tener que dar un par de clases de marketing, ¿vale? ¿Ok? Ya sabes. Salmo 23 en una página, ¿vale? ¿Ok? Tú sabes. Jehová, mi pastor, nada me faltará. El lugar de dedicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unjes mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Creo que no hay duda. Ya lo conoces. El Titanic. Un montón de películas americanas. Pero esto es Camión de Fe con Imanol. Aquí tenemos que activar la retromarcha. Activamos la retromarcha. Y vas a flipar. Salmo 22. Ojo, eh. El día de antes. Atento. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El día de antes, eh. El día de antes. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes. Y de noche y no hay para mí reposo. El día de antes. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los liberaste. Clamaron a ti y fueron liberados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre. Oprobio de hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca. Menean la cabeza diciendo. Se encomendó a Jehová. Líbrele él. Sálvele. Puesto que a él. Puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre. El que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca. Porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros. Fuertes toros de basán se me han cercado. Pero abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. El día de antes. David estaba desesperado. Estás desesperado tú. Sí. Yo en abril iba a morir. Tuve un martes que me dio un ataque de ansiedad. Y pensaba que me iba con el Creador. Yo pensaba que me reunía con el Cristo resucitado. ¿Cómo vencemos la ansiedad? Muy interesante. Y la angustia. Hay un versículo que me gusta que dice Alzaré mis ojos a los montes. Creo que es el Salmo 37. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Qué hizo los cielos y la tierra? No recuerdo. Vamos a buscarlo. Aquí tenemos tiempo. Este es Camino de Enfeconí y Manol. Los ateos se fueron hace un rato. ¿Qué he dicho yo hace ahora? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Ah, Salmo 121. Salmo 121. Es el primer día. Estamos improvisando. Me he atrevido. Así que si tú quieres atreverte, lánzate y vas a ver qué flipada. Magia de la edición. La magia de la edición. Salmo 121. Me he descargado el programa de Filmora 13. Creo que es Palmac. Una maravilla. Una maravilla. Ya lo tenemos aquí. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará su pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. ¿Lo ves? Claro, ¿verdad? Altos, bajos, altos y bajos. La vida tiene altos y bajos. Ciclos, superciclos. ¿Cómo creer en Dios? Lamento decirte que yo no te puedo hacer creer. Página por aquí dentro dice que que es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de juicio y de fe. Yo estoy aquí para acompañarte en tu camino de fe. Dios me libre de querer convencerte de media. Si eres hermano en Cristo, vamos para adelante. ¿Qué no? ¿Eres mi hermano? Pues vete de aquí. Aquí estamos los salvos en Cristo. Y hay espacio para los que quieren ser salvados. Mucho, mucho espacio para ellos. Bueno, pues hasta aquí llegó más o menos mi primer vídeo de caminando en fe con el hermano Imanol. Supongo que el próximo vídeo será más en lata, más encapsulado. domino más los vídeos del tractor, del yondere, domino más ese tipo de vídeos. Pero este es un nuevo formato al que le daríamos muchísima caña aquí en laferreteridadelcampo.com y en esta sección de Caminando en Fe con el hermano Imanol. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.